Aviones de ataque argentinos en una mortífera misión a muy baja altitud. ¡Potencia máxima! La verdad que la altura a la que volábamos en el tramo final era a la que nos diera el traste. Un buque de guerra británico cuya misión era hacer de cebo. Estaban en una trayectoria de colisión que podía costar cientos de vidas y cambiar el curso de la guerra. ¡Fuego! Los desastres no ocurren sin más. Son desencadenados por una serie de sucesos críticos. Vamos a revelar las pistas y a analizar esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos, el hundimiento del Coventry. Atlántico Sur Las Islas Malvinas 25 de mayo de 1982 Gran Bretaña y Argentina llevan 54 días en guerra. Seis en punto de la mañana. El HMS Coventry, un destructor británico tipo 42, estaba situado al norte de las Islas Malvinas. Junto a la fragata Broad Shore. A sus puestos, todos a sus puestos. Alerta máxima, acción inminente. A sus puestos, todos a sus puestos. Alerta máxima, acción inminente. El suboficial de electrónica Chris Howe supervisaba el radar de largo alcance del Coventry. Skyhawk 1 3 0 Identificaban a dos aviones argentinos. Whisky, aquí Alfa Whisky. Enemigo 199201. Ubicación 206 a 22 millas. Velocidad alta. Fuerza 2. El operador de misiles antiaéreos era Ila y Ellis. Detectamos una aeronave a baja altitud que venía del estrecho. Estaban bombardeando objetivos en el estrecho de San Carlos y en la bahía. El estrecho de San Carlos, como es conocido en castellano, es donde las tropas británicas descargaban una flota de invasión. El capitán David Hardike y su compañía tenían la tarea de proteger a las tropas británicas que llegaban a las Malvinas. Y ello suponía identificar y derribar a los bombarderos argentinos que intentaran evitar la invasión terrestre antes de tener asegurada una cabeza de puente. Whisky, aquí Alfa Whisky. Enemigos 214 y 208. Alerta de ataque aéreo a Buke Charlie. Alarma de Sea Dart. Aeronave 2002-2003. El Sea Dart, un misil antiaéreo británico, era preparado. Alerta de ataque aéreo a 4 millas. Sea Dart, sobre puente. Whisky, amenaza aérea. Enemigo 2002 y 2003. Whisky, aquí Charlie. Explosión aérea 2002. Estábamos tremendamente confiados. Puede que demasiado. La moral estaba muy alta. Ambas partes sabían que los siguientes días podían determinar el curso de la guerra. ¿No es cierto? Que ellos vean mi determinación. Además, yo estaba seguro que peleaba por una causa justa. Aunque todo parecía en nuestra contra, estábamos muy animados, hacíamos bromas y teníamos mucha seguridad. 11 en punto de la mañana. Argentina, provincia de Santa Cruz, base aérea de Río Gallegos. La noticia del ataque era transmitida por el capitán Pablo Carballo de la brigada aérea número 5. Conocía bien al piloto. Todo eso que íbamos sintiendo hacía que uno vaya conociéndose tremendamente. Más en situaciones... Uno se hace como un hermano. El deseo de combatir y el dolor de saber que estamos a punto de morir. Los pilotos intentaban liberar tensiones mientras esperaban órdenes. Y ahí tocábamos la guitarra, cantábamos y demás. El arriero va, el arriero va. ¿Me acarren qué? La misión les daría la oportunidad de vengarse de sus enemigos. Sí, señor. La misión era atacar dos buques que estaban haciendo, digamos, de radares. Tan es así que aparentemente fueron ellos quienes derribaron al capitán García. Aquí empezamos el pasaje de la ruta. Volvamos a entrar. Los pilotos se dirigirían a Isla Borbón e intentarían hundir el Coventry y el Brossor. Atravesamos. Junto a Carballo, en un ataque con cuatro bombarderos, irían los pilotos Carlos Rinque, Jorge Barrio Nuevo y Mariano Velasco. Y son las que un poco habían tenido resultados positivos en las operaciones anteriores, del mismo día. Entonces el objetivo era neutralizar estas unidades. ¿Lo tienen? Sí. Trabajo de equipo. ¿Ok? Sí, capitán. Yo siempre iba con mucho miedo al avión, pero ese día no tenía miedo. Los argentinos pilotaban bombarderos A-4P Skyhawk, antiguos pero rápidos, maniobrables y altamente efectivos. Doce y cuarto del mediodía. En el Coventry, Hardike recibía información secreta del equipo de fuerzas especiales oculto en algún lugar de Argentina. El teniente coronel Jamie Miller, experto en inteligencia, era informado de la noticia. Recibimos un mensaje bastante escalofriante de la patrulla infiltrada del servicio secreto, ya que nos avisaban de que habían iniciado otro ataque. Emergencia, creo que estábamos esperando eso. La hora estimada de ataque era una hora después. Sabía que iba a ser duro, así que estaba concentrado y nervioso. Era un excitante final de día, de una manera o de otra. 12 y 45 minutos. Skyhawk, ubicación 270. El radar del Coventry detectaba el grupo de vuelo de Carvallo a aproximadamente 420 kilómetros de distancia. Solicitamos confirmación de aviones de ataque Skyhawk en ubicación 199. Skyhawk identificado. Ubicación 270. Todos a sus puestos. Alerta roja de ataque aéreo. Enemigo 5556, 5557, 5558, 5559. Ubicación 315. Fuerza 4. Velocidad alta, 200 millas. La dificultad de hacer el ataque diurno era el problema de que durante el día no solo podíamos ser detectados a través de los radares, sino también visualmente. Entonces era mucho más posible que nos interceptaran. Los pilotos volaban a baja altitud para evitar ser detectados por radares enemigos. Tan bajo que la sal del mar cubría la cabina de mando de Carvallo. Si yo no veía para adelante, me iba a matar. Por lo tanto, dije, ¿qué lugar es derechito? Es lisito, es llano el agua. Así que me fui sobre el agua y empecé esquivando las islas. Tenía que ir mirando por el costado, así que tenía el casco pegado al costado y la vibración del plexiglas ese contra mi cabeza. Mientras la escuadrilla de Carvallo abrazaba la línea de costa, los otros dos aviones dirigidos por Mariano Velasco fueron hacia el este de las Islas Malvinas, antes de girar en dirección norte hacia sus objetivos. Whisky Alpha. Whisky Alpha. Aquí Charlie. Nueva alerta aérea. Ubicación 557097. Velocidad alta. Nueva alerta aérea. 12 y 55. Los dos pares de Skyhawks volaban tan bajo que el radar del Coventry no los pudo detectar. No los veíamos porque los pilotos argentinos volaron muy cerca de la Tierra y no supe que nos atacaban hasta que los tuvimos encima. Su misil, Sea Dart, no podía interceptarlos. Todos los ojos estaban puestos en las pantallas de radar de la sala de operaciones. En la cubierta superior, en la cubierta superior, todos los ojos, estaban puestos en la isla Borbón, esperando que estas dos escuadrillas de cuatro aviones descendieran y se mojaran los pies. Sabíamos que nos iban a atacar. Los habíamos visto desaparecer por el oeste de las Malvinas y era cuestión de tiempo. Era como cuando un jugador de tenis está a punto de dar un raquetazo. Todo el mundo estaba totalmente preparado. El Sea Dart del Coventry seguía intentando localizar al inminente enemigo, pero entonces... Atención, ubicación verde 9-0. Dos posibles aviones a 20 millas. Ubicación verde 9-0. Baja altitud. Ví los dos puntitos al fin del horizonte. Eran dos puntitos lejísimos. Ok, chicas. Los tengo a la vista. ¡Potencia máxima! Yo dije, de esta no volvemos, porque estábamos totalmente expuestos. 13 horas y 20 minutos. Oímos un grito tremendo de un tipo que estaba en la cubierta superior. ¡Alerta de aeronave visible! ¡Batería en estribor! ¡Verde 3-0! Los operadores de radar sabían que solo tenían unos minutos para interceptar. En la sala de operaciones había silencio. Mirábamos los sistemas de misiles. Mirábamos el radar de vigilancia del Sea Dart para ver si localizábamos a nuestros blancos. Pero no podíamos. ¡Batería en estribor! ¡Objetivo aéreo! ¡Coordenadas verde 3-0! ¡4-5! El Coventry tenía una defensa de menor tecnología. Su cañón de 4 pulgadas y media abría fuego. ¡Fuego! Yo lo vi y ya me empezaron a tirar. Pero uno ya sabía que eso venía. El Brodsor, haciendo sombra al Coventry, también intentaba interceptar a los cazabombarderos. Pensaba en cualquier momento reviento. Pero el Brodsor no disparó sus misiles tampoco. La aeronave estaba a tan solo unos segundos de distancia. Yo vi el agua que saltaba el agua, explosiones todas en el aire. Entonces los aviones cambiaron de dirección. Hacia el Brodsor. La verdad de la altura a la que volábamos en el tramo final era a la que nos diera el traste. Trece horas y veintiún minutos. ¡Fuego! ¡Viva la patria! Una bomba rebota en el mar. Pasaba por la cubierta de vuelo del Brodsor destrozando un helicóptero y volvía a caer al mar sin explotar. Pero justo cuando parecía que los dos buques británicos habían tenido suerte de escapar... ¡Alarma visual de aeronave! ¡Batería en estribor verde 9-0! Y yo miro y a lo lejos se ve la figura de los dos buques a unos 15 kilómetros fácilmente. Una duración de vuelo de poco más de un minuto. Trece horas y veintidós minutos. ¡Alerta! Se dirigen hacia nosotros. Enemigo 5-5-5-7-5-5-5-8. Ubicación 2-1-0. Velocidad alta. Fuerza 2. Altitud baja. Un par de bombarderos se dirigían hacia nosotros a gran velocidad y a una altitud tremendamente baja, a la altura del mar. Oficial de guardia, capitán. Vavor 0-3-0. Dos bombarderos. Coordenadas. El capitán Hardike ordenaba girar a vavor para que sus misiles SIDAR tuvieran más oportunidades de interceptar a los aviones. Contacto en noroeste. Pero entonces... Lo último que recuerdo es a mi oficial de guerra diciéndome que habían identificado a un avión de ataque aproximándose por el noroeste. Pudiendo ser atacados desde dos posiciones, Hardike ordenaba un viraje a Estribor para que sus misiles tuvieran más posibilidades de interceptar al posible enemigo. Oficial de guardia, capitán. Giro de 140. Aumento de velocidad a 15 nudos. Aquí, Charlie. Avión identificado. Enemigo 5557. Pude identificar brevemente al primer avión. Señor, tengo un Sea Harrier. ¿Lo quiere? El piloto británico podía derribar a los bombarderos argentinos. Pensé, tengo que interceptarlos. Voy a intentarlo con el SIDAR. Ataque con SIDAR. Tengo que interceptarlos. 13 horas, 22 minutos, 43 segundos. Cuando me preparé para disparar el misil y fui a disparar... Los perdimos. Vi el misil pasar por el costado derecho mío a unos 300 metros por mi derecha. Fue el único que yo vi en la guerra SIDAR. Impresionante. Pasé un cohete a la luna directamente. El SIDAR salió del lanzamisiles disparado al aire. Las aeronaves estaban demasiado cerca para ser interceptadas por el SIDAR. Lo único que tenían los buques británicos para defenderse eran los cañones de cubierta y rifles. ¡Listos para acción! ¡Listos para acción! El brosor podía haber interceptado los objetivos. Los hombres del Coventry esperaban que el brosor disparara en cualquier momento. 13 horas, 22 minutos, 58 segundos. Vi como los proyectiles salpicaban en el agua y venían hacia nosotros. Y luego empezaron a penetrar en el casco justo debajo de donde yo estaba. En la trayectoria, bien por encima de la antena, del radar previo a lanzar las bombas, ¿no es cierto? ¡Abajo, abajo! ¡Impacto, impacto, 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 impacto! Todo el mundo presintió que habíamos perdido la batalla. Las bombas penetraban en el casco del Coventry. Lo único que los hombres podían hacer era esperar a que las tres bombas detonaran. Control de daño, sala de motores. La bomba ha penetrado en el interior, en la sala de motores. Harddike quedó inconsciente. En un impacto quedé rodeado de humo denso y sofocante. Y todo estaba en llamas. Me resigné a pensar que no iba a sobrevivir a aquello. Y la idea de pensar que vas a morir no es dolorosa. En realidad es bastante tranquilizadora. Cuando alargué el brazo y la mano, lo primero que pensé fue que iba a morir, que no iba a salir vivo de ese buque. Vi imágenes de mi mujer y de mis hijos en ese momento y pensé, no, sí que voy a salir. Se podía sentir una especie de agonía en el buque y de repente empezó a ser inestable. Trece horas y cuarenta y ocho minutos. La embarcación empezaba a escorarse. El Coventry se hundía. La tripulación abandonaba el barco. Doscientos sesenta y un supervivientes eran trasladados al brosor. Pero diecinueve hombres perdían la vida. El HMS Coventry desaparecía entre las olas. Ahora, profundizando en los trágicos sucesos de aquel día, revelaremos cómo un par de anticuados bombarderos pudieron hundir uno de los buques de la Marina Británica tecnológicamente más avanzados. La guerra de las Malvinas empezó el 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas invadieron este pequeño archipiélago y lo reclamaron como suyo. Listo para despegue. Los británicos enviaron un destacamento especial para recuperarlo. Con una larga carrera militar, el contraalmirante Philip Gilcox estuvo al mando de un destructor tipo 42 parecido al Coventry, que también sirvió en la guerra de las Malvinas. La principal amenaza aérea a la que se enfrentó la Marina Británica en las Malvinas fue el lanzamiento de bombas desde aeronaves tripuladas. El destructor tipo 42 había sido diseñado para cumplir una función muy específica, atacar bombarderos soviéticos a gran altura en el Atlántico Norte con sus misiles Seed Art. El sistema de misiles Seed Art fue diseñado para amenazas de medio alcance y de medio nivel. Era ideal para atacar bombarderos soviéticos a gran altura, pero en las Malvinas el almirante Sandy Woodward hizo al Coventry utilizar su radar de largo alcance de una forma diferente. Como sistema de alerta de ataques aéreos. El Coventry era el único destructor que el almirante tenía en ese momento para defenderse de ataques aéreos y como sistema de alerta. Tras siete semanas de conflicto, las fuerzas británicas estaban preparadas para desembarcar en las islas. La función del Coventry era vigilar a las aeronaves argentinas que se dirigieran a las tropas británicas que llegaban a San Carlos. Estos desembarcos eran cruciales para la esperanza británica de recuperar las islas. Pero eran muy vulnerables y si los bombarderos argentinos los alcanzaban, las tropas de tierra podían ser eliminadas. El Coventry protegía de ataques aéreos la parte norte de las Malvinas occidentales y la parte norte de San Carlos. El Coventry podía dar señales de alerta anticipada y, si era necesario, derribar aviones enemigos. Y estábamos en una posición bastante cercana al territorio continental para tener buenas comunicaciones, para que la información llegara sin problemas a la flota de invasión, que eran los que en último lugar tenían que desembarcar y ganar la guerra. Pero el Coventry tenía otra función más mortífera que cumplir el 25 de mayo. Se había posicionado de forma deliberada en un lugar altamente visible y peligroso, muy cerca del territorio continental para intentar alejar a los bombarderos argentinos del lugar del desembarco británico, para servir de blanco. De alguna forma, esperábamos que fuera lo que se conoce como trampa de misil. Es decir, los aviones tenían que centrarse en un objetivo que no fuera la flota de invasión. Ese mismo día, el Coventry tuvo el primero de sus encuentros. Dos aviones argentinos que volaban a gran altitud. El Sea Dart puede alcanzar objetivos hasta a 65 kilómetros de distancia y a una altitud de más de 30.000 pies. Intercepta objetivos con la ayuda de dos radares que lleva a bordo. El radar de largo alcance detecta y rastrea aviones a una distancia de hasta 420 kilómetros. Después pasa esa información al radar de misiles guiados que dirige los misiles a su blanco. Los dos aviones argentinos volvían de atacar a la flota de invasión británica. Para tener suficiente combustible para llegar a su base en la Argentina continental, necesitaban una altitud de aire fino. Condiciones ideales para el ataque de un Sea Dart. El Coventry podía interceptar esos blancos porque los aviones iban a una altitud que permitía al buque formar una trayectoria y derribarlos con éxito con los misiles Sea Dart. El Coventry parecía tener ventaja sobre los aviones argentinos. ¡Atención al puente! Pero el buque y su sistema de Sea Dart tenían un gran talón de Aquiles. Es importante recordar que el Sea Dart no está diseñado para ataques rápidos y de baja altitud. Era un punto débil del que eran conscientes los capitanes británicos. Todos los ejercicios que se habían llevado a cabo habían demostrado que la capacidad del buque para defenderse de ataques de baja altitud y rápidos y cerca de la orilla era bastante limitada. Los Sea Dart funcionan mejor cuando el radar tiene una clara línea de visión del objetivo. Cualquier masa terrestre alrededor del objetivo hace que el radar pierda nitidez y visibilidad del blanco. Desafortunadamente, en las Malvinas occidentales y orientales hay masas terrestres de altura y algunos valles bajos en los arcos ciegos detrás de las colinas. Y también hay muchas islas pequeñas que quitan visibilidad al radar. Y lo que era peor para la tripulación del Coventry, era un punto débil que los argentinos conocían. El mejor método para el buque de un Sea Dart es volar rasante. Y los pilotos querían aprovecharse de esa debilidad. Tratamos siempre, como dije anteriormente, de respetar ese patrón de vuelo, tratar de alcanzar un vuelo rasante, volar a baja altura, digamos, lo antes posible, de manera que no ser detectados. En la sala de operaciones de un destructor tipo 42, es casi imposible para los operadores ver a un avión que vuele a tan poca altura de la Tierra. Para que el Coventry tuviera oportunidad de sobrevivir a un ataque directo, iba acompañado de otro buque de guerra. Una fragata tipo 22, el HMS Brossard. La fragata tipo 22, con su sistema de misiles Sea Wolf, está diseñada para la defensa de su propio buque y también para atacar objetivos de poca altitud, misiles y aviones. El sistema de misiles del Brossard podía alcanzar y derribar aviones de ataque enemigos desde una distancia de entre 6 kilómetros y medio y un kilómetro. Los capitanes británicos creían haber encontrado la forma de proteger al HMS Coventry de ataques de baja altitud. Si atacaban a los dos buques, el Coventry intentaría interceptar al enemigo en la distancia. Y si el Sea Dart no conseguía detectar al avión enemigo antes de estar a demasiada distancia del Sea Wolf de corto alcance del Brossard, tomaría el relevo. La ubicación de una fragata tipo 22 con esa función era crucial. Así, el destructor tipo 42 estaba protegido de los aviones tripulados a baja altitud. Skyhawk, ubicación 2, 7, 0. El radar del Coventry detectaba cuatro aviones enemigos despegando de territorio continental argentino. Pero cuando los pilotos llegaban a las Malvinas, se pusieron a prueba volando increíblemente rápido e increíblemente bajo. Desaparecían de la pantalla de los radares. Era volar lo más bajo posible, pero con el criterio fundamental. Hay algunas personas que tenían, a lo mejor, un poquito más de habilidad para volar un poco más bajo. Yo en una oportunidad tuve una sensación de haber rozado algo, ¿no es cierto?, de haber rozado algo en una colina. El radar de la Brossard podía ver ocasionalmente los aviones, pero sus misiles no tenían alcance para derribarlos. Cuando los dos primeros aviones argentinos reaparecieron en el radar del Coventry, estaban a solo 90 segundos de distancia. El Coventry seguía pasando apuros. El Coventry era incapaz de interceptarlos eficazmente con su sistema de misiles SIDART por su corto alcance y porque, como tenía dificultades para identificar a los blancos, el sistema de SIDART no podía realizar el enganche con sus misiles. Con el Coventry, incapaz de defenderse, todo dependía de la fragata Brossard y su sistema de misiles de corto alcance. El Sea Wolf debía identificar y derribar el avión cuando estuviera a 6 kilómetros y medio o a 28 kilómetros de los buques. Pero el radar del Sea Wolf tenía problemas para identificar a los aviones. El radar de tiro tenía dificultades de identificación porque los aviones volaban muy cerca el uno del otro. Los aviones volaban tan cerca que el radar identificaba solo un gran avión enemigo. Tenía que mantener esa formación. Esa formación fue clave, digamos, para evitar lo que después fue posibilidad de derribo de nuestra sección. Cuando los aviones se separaron, el sistema de misiles intentó interceptar el primer avión enemigo y dos aviones más. Ello creó mucha confusión en el sistema informático que controla a los Sea Wolf y efectivamente, el sistema de Sea Wolf se apagó y tuvo que volver a reajustarse. El Brossard quedó indefenso y era un objetivo fácil de derribar para los Skyhawks. ¡Fuego! ¡Viva la patria! Increíblemente, gracias a su peso y velocidad, la bomba pasó rozando el buque. Aunque el Brossard había tenido suerte, la táctica diseñada para proteger ambos buques había fallado. Sin embargo, la volvían a poner a prueba cuando divisaron otros dos Skyhawks al mando del primer teniente Mariano Velasco. Pero esta vez había una complicación añadida. Con los Skyhawks aproximándose por Estribor, el capitán Harddike era alertado de otra posible aproximación enemiga por Popa, el punto ciego del buque. Aproximándose por Noroeste, aproximándose por Noroeste. Uno de los desafíos del destructor tipo 42 es que no podía abrir fuego hacia atrás. Así que el capitán tuvo que maniobrar el buque para controlar el radar director de tiro y el lanzamisiles. Giro a la derecha, 1-4-0, aumentando velocidad a 15 nudos. Girar a Estribor era la forma más rápida en que Harddike podía defenderse de una amenaza posterior y por el sur de su campo de ataque. El avión de Velasco estaba a 35 segundos de distancia, a 8 kilómetros del Coventry. Demasiado cerca, casi fuera del alcance del SeaTart. Aquí Charlie, avión identificado, enemigo 5557. Entonces fue justo en ese momento, fue cuando yo estaba haciendo el viraje. Yo no es que cometí el error, necesariamente tuve que levantar un poquito. Entonces se ve que en ese momento, cuando yo levanto un poco para hacer el viraje, fue en el momento que el Coventry hace el buen enganche con el radar del SeaTart. Pero con el Skyhawk a tan poca altitud, el radar del SeaTart tenía dificultades para mantener el enganche. Cuando Ellis abría fuego, el objetivo se perdía. El Coventry no podía volver a disparar a tiempo. La aeronave estaba a solo 21 segundos de distancia y el Coventry volvía a depender del Brossor. Y evidentemente yo esperaba que el Brossor pudiera derribarlos. En esos últimos segundos finales, el Coventry de Hardai continuó girando a Estribor para responder al ataque del norte. El radar del Brossor se centraba en los dos aviones. El Brossor logró identificar a uno de los aviones y justo cuando iba a interceptarlo, el Coventry siguió girando a Estribor y se puso en la trayectoria de fuego del Brossor que disparaba a los objetivos que se aproximaban por el sudeste. El Coventry estaba ahora entre el Brossor y el inminente enemigo. Si el Brossor disparaba, sus misiles alcanzarían al Coventry. El avión enemigo se libraba del ataque. Y el giro a Estribor del Coventry tendría otra consecuencia. Colocaba el barco en la peor posición posible para un ataque aéreo. Cuando un avión te ataca en la manga tiene mucho espacio de barco para atacar. Si reduces el ángulo, cualquier error del piloto hace que las bombas caigan a ambos lados del objetivo. Cuando Velasco lanzó sus tres bombas, el Coventry seguía virando. Gran parte del objetivo seguía expuesto. ¡Bras, brras, brras! ¡Bras, brras, brras! ¡Bras, brras, brras! La primera bomba destrozaba la sala de ordenadores y mataba a siete personas. La segunda no detonó. Pero la tercera mató a diez hombres en la sala de motores y compartimentos contiguos. Dos más murieron durante la evacuación. El plan de la Marina Británica había fracasado. Ahora, tras investigar testimonios inéditos de los implicados en el ataque, podemos revelar la cadena de sucesos que provocaron la muerte de 19 marineros y la pérdida del HMS Coventry. 21 de mayo, cuatro días para el desastre. Las fragatas Coventry y Brossor se posicionaban a poca distancia de las Islas Malvinas para hacer que los aviones argentinos les atacaran a ellos en lugar de a la flota de invasión británica. 25 de mayo, tres horas para el desastre. Día Nacional de Argentina. Preocupado por la efectividad de su buque ante un ataque directo, el capitán Hardike intentó pedir permiso al comandante del destacamento espacial para trasladar el Coventry a alta mar. Le dije a mi oficial de operaciones que enviara la señal, pero no la llegamos a ver porque no se llegó a enviar ya que la situación nos superó. 38 minutos para el desastre. El Coventry recibía alerta de ataque inminente. El radar no localizaba al enemigo porque los argentinos volaban muy bajo sobre las islas. Un minuto y 38 segundos para el desastre. Un par de aviones atacaban a los dos buques. Lanzaban una bomba directamente sobre el brosor. La bomba no conseguía detonar. Alarma de ataque. Batería estribor. Verde 9-0. Unos segundos después identificaban otro par de aviones de ataque aproximándose por el sur. 40 segundos para el desastre. Hardike era alertado de más aviones enemigos por el noroeste. Enemigo aproximándose por noroeste. Ordenaba virar a estribor para que ambas amenazas estuvieran dentro de su campo de ataque. Viraje a 140. 33 segundos para el desastre. El SIDAR del Coventry identificaba a la segunda oleada de aviones. Derribad con SIDAR. Disparó. Pero falló. La defensa de los dos barcos dependía ahora del brosor. Pero había un problema. La defensa combinada de misiles solo funcionaría coordinando cautelosamente los movimientos de los dos buques. La primera vez que practicaron la sincronización fue al llegar allí en el noroeste de las Malvinas. Creo que tuvimos dos o tres días casi al final. 23 segundos para el desastre. Los misiles Sea Wolf del brosor localizaban a los aviones. Pero en plena batalla y sin haber podido practicar las comunicaciones entre los dos buques fallaban. El Coventry viraba a estribor y también lo hacía el brosor. Como resultado de ello el radar del Coventry perdía el enganche de los Sea Wolf. Los dos buques estaban indefensos. Cinco segundos para el desastre. Las tres bombas de Velasco destrozaban el lado de babor del barco. Diecinueve marineros morían y uno de los buques más valiosos de la Marina Real Británica se hundía. La amenaza desconocida del noroeste que había obligado al Coventry a virar no se llegó a identificar ni a materializar. La decisión de emparejar al Coventry y al brosor tuvo buenas intenciones, pero en la práctica resultó imposible que los buques se comunicaran y maniobraran juntos con efectividad. El saber que uno había cumplido con la misión con éxito más allá del dolor por el otro porque cuando uno ataca a alguien está atacando a un ser humano. Es algo terrible. O sea, para toda la vida uno tiene la mochila del saber que atacó a un ser humano. Pero con su arriesgada ubicación el Coventry cumplió la tarea que le fue asignada. Alejar a los aviones de ataque argentinos de la flota de invasión británica y salvar la vida de innumerables soldados de tierra. En un momento dado oí decir a un soldado de la flota de invasión que estaba trabajando en la orilla. Menos mal que estaba el Coventry. Si no lo hubieran derribado a él nos hubieran eliminado a nosotros. Así que se podría decir que fue un sacrificio necesario que permitió que la flota de invasión desembarcara y ganara la batalla. Fue mejor que sufriéramos nosotros que ellos. ¡Gracias!